¿Cuáles son las mesas de trabajo? Se realizará invitación por escrito a todos los involucrados, claro está, podrán asistir cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, con interés de escuchar, así también todos los compañeros y las compañeras de los medios de comunicación. El próximo 29 y 30 de noviembre, así como el 1 de diciembre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, se realizarán tres mesas de trabajo y el 5 de diciembre, la última, bajo el mismo horario. En las dos primeras mesas se brindará el espacio para escuchar las posturas de los involucrados, debiendo dejar cada una de las organizaciones su posicionamiento por escrito y por medio electrónico, así como también sus propuestas de modificación al texto de la iniciativa, argumentando debidamente su posición. En la tercera mesa se escuchará la postura de los representantes del iniciador y de los 10 ayuntamientos, atendiendo a las propuestas de las dos primeras mesas. En la cuarta mesa se planteará al público, de manera general, las conclusiones a las que llega la comisión dictaminadora, sin establecer el sentido del dictamen final, que puede llegar a un análisis más exhaustivo. Esto sí es muy importante que ustedes lo sepan, compañeros, porque no solamente tendrán que ir a aplicar sus posturas, las partes involucradas, tendrán que entregarlo por escrito, tendrán que argumentar de manera técnica el porqué de sus posturas y el porqué de sus propuestas de modificación, con la intención de que prácticamente todas las voces sean escuchadas, repito, de todas las partes que tocará esta ley. Pero lo más importante, con mucha claridad lo digo, que no solamente a los líderes sindicales se les tomará en cuenta, también a que el ciudadano que esté interesado en participar, ya sea de manera presencial, escuchando las posturas de los diferentes líderes, también podrán participar proponiendo, argumentando en las mesas de trabajo que vamos a realizar. En este sentido, hemos hecho una primera lista de posibles invitados que vamos a tener, a quienes se les indicará el oficio, y en el oficio definirá con mucha claridad el día, el horario y el lugar en el que cada uno de los involucrados tendrá la posibilidad de ser escuchados. ¿A quienes vamos a invitar? A los líderes sindicales de la federación y de la unión de sindicatos de la sección 39 del centro, y por supuesto, ya quiero mencionarlo, se han acercado con un servidor trabajadores sindicalizados, tanto de sindicatos de trabajadores al servicio del gobierno del estado, como también trabajadores del ayuntamiento de Villa de Álvarez, que ustedes no saben, soy diputado por Villa de Álvarez, y existe la preocupación de algunos compañeros, bueno, que están sindicalizados, que ya están a punto de cumplir el tiempo para poder se jubilar, como lo marca la actual ley, y pues bueno, tienen dudas de qué se trata, y todas esas personas también, por supuesto, podrán tener acceso a participar, tendrán voz, y también se les explicará todo lo que sea necesario. También comentarles que participarán las organizaciones civiles, participará la Universidad de Colima, el Instituto Tecnológico de Colima, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Tecnológica de Manzanillo, colegios y agrupaciones de profesionistas, como contadores, economistas y abogados, representantes de las cámaras empresariales, como la Canaco, Selvitud, Colima, Coparmex, representantes del Consejo Nacional Financiera, evaluaciones actuariales del norte, representantes del gobierno estatal y de los 10 municipios, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, Tribunal de Arbitraje y Escalafón, y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Esa es la primera lista que, a partir del día de hoy, repito con mucha claridad, he girado la instrucción a mis compañeros que nos apoyan en la Comisión de Estudios Legislativos para, a través de la Comisión, girar las invitaciones correspondientes y darles, por supuesto, también el tiempo necesario para que los actores que se ven involucrados en esta iniciativa tengan el tiempo, tengan el espacio para analizar, reflexionar, preparar sus presentaciones y, por supuesto, como lo dije anteriormente, tendrán que estudiarlo de manera estricta. Estamos diciendo que hoy es viernes, tendrán el sábado, el domingo, el lunes y el martes para preparar dichos documentos. Tanto que, pues bueno, con mucha claridad lo digo también, para que puedan ser tomadas en cuenta sus propuestas, tendrán que presentarlo de manera física, por escrito y también digital y con una argumentación técnica que permita a la Comisión tomar en cuenta con seriedad las posturas de los diferentes actores. En esta primera parte me gustaría, pues, hacer un alto si ustedes están de acuerdo y también que puedan ustedes tener la oportunidad de hacer las preguntas y, por supuesto, los actores involucrados, tanto el secretario Meines, como el compañero, el diputado Nicolás Contreras, presenten las discusiones de gobierno interno, puedan contestar también cualquier pregunta que ustedes les quieran hacer o pueden ser. ¿Qué plazo tienen para comunicar la ley? Comenzaste que lo que es la ley orgánica del Congreso del Estado nos marca a nosotros como presidentes de alguna comisión, que hay muchas en el Congreso, un lapso de 30 días para poder, pues, analizar dicho documento. Cabe señalar que por la magnitud y por la pretendencia de esta ley, seguramente los 30 días no nos alcanzarán para poder hacer la ley. Nosotros, repito, como comisión, tenemos toda la intención de escuchar todas las voces, de darle el tiempo necesario para que de alguna u otra manera todos sean escuchados, que puedan proponer y que puedan fortalecer dicho documento. Yo me diría, si dijera en tanto tiempo, repito, haríamos todo el proceso que esté en nuestras manos para generar todas las condiciones para que esta ley, por supuesto, pueda ser analizada y reflexionada por todas las partes. O sea, entonces, quiere decir que podría ser hasta el siguiente año que la ley fuera a salir votada, ¿verdad? Sí, puede ser una opción que hasta el siguiente año, puede ser que en diciembre, digo, finalmente el trabajo que estamos haciendo ahorita nosotros, estamos hablando que al 5 de diciembre su servidor por estas mesas de trabajo presentará, pues, la conclusión a lo que prácticamente todas las partes se han mostrado. Y ahí, por supuesto, ya nosotros, como comisión, ya tendríamos más elementos, ya todas las voces se escucharon, tendríamos que tomar en cuenta, pues, todas las propuestas, y por eso lo digo, todas las voces que van a participar tendrán que entregar un documento técnico, con argumentaciones técnicas. Oye, yo estoy en contra del artículo 2, a ver, pero ¿por qué estás en contra? Ah, estoy en contra por esto, por esto, por esto, por esto, y yo necesito, pues, que ellos me digan cuál es su propuesta, para que al momento del análisis dentro de la comisión, pues, en supuesto, se han tomado las propuestas. Solamente van y manifiestan que están inconformes, pues, el documento no será tomado en cuenta su propuesta. ¿Esto no podría generar un costo político, sobre todo porque viene año electoral, hay algunos diputados que pudieran hacer algo más en el siguiente año? Mira, es muy importante tu pregunta, y yo creo que es muy importante también dejarlo claro. Yo creo que no es momento de hablar de aspiraciones, no es momento de hablar de costos políticos, es momento de asumir la responsabilidad que nosotros tenemos como diputados, y que el pueblo polimense nos ha conferido para tomar decisiones en el Congreso. Es importante de asumir la responsabilidad que tenemos histórica en este Congreso, y que cada uno de los 25 diputados asuma el papel que le ha tocado al Congreso. En este sentido, no está en juego tal o cual posición, en este sentido está en juego, sí, el beneficio de los polimenses, y ante el beneficio de los polimenses, yo estoy seguro que ningún diputado prácticamente va a interponer algún interés personal por el beneficio de la asumir general. ¿No se va a, como se puede decir, descafeinar esta iniciativa que se presenta? No, 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 al contrario, compañero. Lo que nosotros hemos propuesto es que dicho documento se fortalezca, que por supuesto no quiere decir también por lo claro que así llegó la iniciativa, y les explico por qué. Han llegado más iniciativas del Ejecutivo y algunas iniciativas que algunos compañeros también han presentado y que han turnado a la comisión que su senador preside. Y evidentemente no quiere decir que una iniciativa fue presentada tal cual o tal cual va a pasar, al contrario, por eso nosotros tenemos que generar las piezas de trabajo, tenemos que ver las posturas, tenemos que tomar en cuenta todas las partes para que evidentemente se pueda complementar, se pueda fortalecer el documento y que Polima y los polimenses tengan este beneficio directo del oficio. Y el oficio definirá con mucha claridad el día, el horario y el lugar en el que cada uno de los involucrados tendrá pues la posibilidad de ser escuchado. ¿A quiénes vamos a invitar? A los líderes sindicales de la federación y de la unión de sindicatos de la sección 39 del centro, y por supuesto, ya quiero mencionarlo, se han acercado con un servidor trabajadores sindicalizados, tanto de sindicatos de trabajadores al servicio del gobierno del estado, como también trabajadores del ayuntamiento de Villa de Álvarez, como ustedes lo saben, soy diputado por Villa de Álvarez, y existe la preocupación de algunos compañeros, bueno, que están sindicalizados, que ya están a punto de cumplir el tiempo para poderse jubilar, como lo marca la actual ley, y pues bueno, tienen dudas de qué se trata, y todas esas personas también, por supuesto, podrán tener acceso a participar, tendrán voz y también se les explicará todo lo que sea necesario. También comentarles que participarán las organizaciones civiles, participará la Universidad de Colima, el Instituto Tecnológico de Colima, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Tecnológica de Manzanillo, colegios y agrupaciones de profesionistas, como contadores, economistas y abogados, representantes de las cámaras empresariales, como la Canaco, Servitud, Colima, Coparmex, representantes del Consejo Nacional Financiera, evaluaciones actuariales del norte, representantes del gobierno estatal y de los 10 municipios, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, Tribunal de Arbitraje y Escalafón, y el Tribunal de lo Convencioso Administrativo. Esa es la primera lista que, a partir del día de hoy, repito con mucha claridad, he girado la instrucción a mis compañeros que nos apoyan en la Comisión de Estudios Legislativos para, a través de la Comisión, girar las invitaciones correspondientes y darles, por supuesto, también el tiempo necesario para que los actores que se ven involucrados en esta iniciativa tengan el tiempo, tengan el espacio para analizar, reflexionar, preparar sus presentaciones y, por supuesto, como lo dije anteriormente, tendrán que estudiarlo de manera estricta. Estamos diciendo que hoy es viernes, tendrán el sábado, el domingo, el lunes y el martes para preparar dichos documentos. Tanto que, pues bueno, con mucha claridad lo digo también, para que puedan ser tomadas en cuenta sus propuestas, tendrán que presentarlo de manera física, por escrito y también digital y con una argumentación técnica que permita a la Comisión tomar en cuenta con seriedad las posturas de los diferentes actores. En esta primera parte me gustaría un alto en que ustedes estén de acuerdo y también que puedan ustedes tener la oportunidad de hacer las preguntas y, por supuesto, los actores involucrados, tanto el secretario Meines como el compañero diputado Néstor Azco-Otreras, presidente de la Comisión de Gobierno Interno, puedan contestar también cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. ¿Qué plazo tiene para cumplir la ley? Comentaste que la ley orgánica del Congreso del Estado demarca a nosotros como presidentes de alguna comisión, que hay muchas en el Congreso, un lapso de 30 días para poder, pues, analizar este documento. Cabe señalar que por la magnitud y por la trascendencia de esta ley, seguramente los 30 días no nos alcanzarán para poder ser la ley. Nosotros, repito, como comisión tenemos toda la intención de escuchar todas las voces de darle el tiempo necesario para que de alguna u otra manera todos sean escuchados, que puedan proponer y que puedan fortalecer dicho documento. Yo me diría, si dijera, en tanto tiempo, y, efectivamente, repito, haremos todo el proceso que esté en nuestras manos para generar todas las condiciones para que esta ley, por supuesto, pueda ser penalizada y reaccionada por todas las partes. ¿Quiere decir que podría ser hasta el siguiente año que la ley pueda salir votada? Sí, puede ser una opción que hasta el siguiente año, puede ser que en diciembre, digo, finalmente, el trabajo que estamos haciendo ahorita nosotros, estamos hablando que al 5 de diciembre, tu servidor, con estas mesas de trabajo, presentará, pues, la conclusión a lo que, pues, prácticamente todas las partes se involucran. Y ahí, por supuesto, ya nosotros, como comisión, ya tendríamos más elementos, ya todas las voces se escucharon, tendríamos que tomar en cuenta, pues, todas las propuestas, y por eso lo digo, todas las voces que van a participar tendrán que entregar un documento técnico, con argumentaciones técnicas. Oye, yo estoy en contra del artículo 2, a ver, pero ¿por qué estás en contra? Ah, estoy en contra por esto, por esto, por esto, por esto, y yo necesito, pues, que ellos me digan cuál es su propuesta, para que al momento del análisis dentro de la comisión, los cuentos sean tomadas las propuestas. Solamente van y manifiestan que están inconformes, pues, el reglamento no será tomado en cuenta su propuesta, ¿sí? ¿Esto no podría generar un costo político, sobre todo porque viene año electoral? ¿Hay algunos diputados que podrían querer hacer algo más en el siguiente? Mira, es muy importante tu pregunta, y yo creo que es muy importante también dejarlo claro. Yo creo que no es momento de hablar de aspiraciones, no es momento de hablar.